Capítulo 28 Catelyn Deberíais cubriros la cabeza, mi lady. Le dijo Sir Roderick mientras los caballos trotaban hacia el norte. Os vais a resfriar. —No es más que agua, Sir Roderick, replicó Catelyn. Tenía la cabellera empapada y pesada, con mechones pegados a la frente, y se imaginaba el aspecto descuidado que debía de tener. Pero por una vez no le importaba en absoluto. La lluvia del sur era suave y cálida. A Catelyn le gustaba sentirla en la cara, dulce como el beso de una madre. La hacía volver a su infancia, a los largos días grises en Riverrun. Recordaba bien el bosque de dioses. Las ramas dobladas por el peso de la humedad. Las risas de su hermano que la perseguía entre montones de hojas mojadas. Recordaba cómo preparaba con Liza pasteles de barro, lo pesados que eran, cómo le resbalaba el lodo entre los dedos. Se los habían servido a Littlefinger entre risas, y el niño había comido tanto barro que se había pasado una semana enfermo. ¡Qué jóvenes eran entonces! Catelyn casi había olvidado aquello. En el norte la lluvia caía fría y dura. A veces se helaba durante la noche. Mataba tantas cosechas como nutría, y hacía que los hombres corrieran en busca del refugio más cercano. No era una lluvia bajo la que jugaran las niñas. ¡Estoy empapado! Se quejó Sir Roderick. Caldo hasta los huesos. Los rodeaba un bosque cerrado, y el golpeteo constante de la lluvia en las hojas se acompasaba con el chapoteo de los cascos de los caballos en el lodo del camino. Esta noche nos hará falta una buena hoguera, mi lady. Y tampoco nos sentaría mal una buena cena caliente. En la próxima encrucijada hay una posada. Le dijo Catelyn. En su juventud había dormido en ella más de una vez, cuando acompañaba a su padre en algún viaje. Lord Hoster Tully era un hombre inquieto. Siempre estaba yendo de un lugar a otro. Catelyn recordaba bien aquella taberna. Y a una mujer obesa llamada Masha Hiddle, que masticaba hoja amarga día y noche. Y parecía tener una provisión inagotable de sonrisas y pasteles para los niños. Los pasteles rebosaban miel. Eran riquísimos y dulces, pero las sonrisas eran el terror de Catelyn. La hoja amarga había manchado los dientes de Masha de un color rojo oscuro. Y su sonrisa era un horror ensangrentado. Una posada. Repitió Sir Roderick Melancólico. Se interrumpió bruscamente al oír unos sonidos más adelante en el camino. Chapoteos en el agua. Tintineos de mallas. El relincho de un caballo. Jinetes. Avisó el tiempo que echaba mano a la espada. Nunca estaba de más ser precavido. Ni siquiera en el camino real. Siguieron los sonidos. Doblaron un recodo del camino y los vieron. Era una columna de hombres armados. Que badeaban sin el menor sigilo un arroyuelo crecido. Catelyn tiró de las riendas para cederles el paso. El estandarte que portaba el primero de los jinetes estaba empapado y colgaba el asio del asta. Pero los guardias llevaban capas color añil. Y sobre sus hombros volaba el águila plateada de baramar. Son hombres de Malister. Le susurró Sir Roderick. Como si ella no se hubiera dado cuenta. Será mejor que os echéis la capucha sobre la cara, mi lady. Catelyn no se movió. Entre los hombres viajaba el propio Lord Jason Malister. Rodeado por sus caballeros. Junto a su hijo Patrick. Y seguido por los escuderos. Sabía que se dirigían a King's Landing. Al torneo de la mano. A lo largo de la semana. Se habían cruzado con incontables viajeros. Que iban en dirección contraria a ellos. Caballeros y mercenarios. Juglares con arpas y tambores. Carromatos cargados de lúpulo, maíz o barriletes de miel. Comerciantes, artesanos y prostitutas. Todos se dirigían hacia el sur. Escudriñó a Lord Jason sin la menor discreción. La última vez que lo había visto bromeaba con su tío. Durante el banquete de su boda con Ned. Los Malister eran abanderados de los Tolly. Y los regalos habían sido muy generosos. Lord Jason tenía ya el pelo encanecido. Y el tiempo le había cincelado arrugas en el rostro. Pero los años no habían conseguido hacer mella en su orgullo. Cabalgaba como si no tuviera miedo a nada. Caitlyn lo envidió por eso. Ella tenía miedo de tantas cosas. Lord Jason hizo un gesto de saludo con la cabeza al pasar junto a ellos. Pero no era más que la de Man Cortés de un gran lord al cruzarse con unos desconocidos. En sus ojos fieros no hubo asomo de identificación. Y su hijo ni se molestó en mirarlos. Los ha reconocido. Se asombró Sir Rodrik cuando hubieran pasado de largo. Solo ha visto a un par de pasajeros manchados de barro. Empapados y cansados. A un lado del camino. Ni se le pasaría por la cabeza que uno de ellos fuera la hija de su lord. No pasará nada si entramos en la posada Sir Rodrik. Ya era casi de noche cuando llegaron al edificio. Situado en la encrucijada al norte de la gran confluencia del tridente. Masha Heedle estaba más gruesa y canosa de como la recordaba Caitlyn. Y seguía mascando hoja amarga. Pero apenas si les dedicó una mirada somera. Sin rastro de su aterradora sonrisa roja. Lo único que me queda son dos habitaciones en la planta de arriba. Dijo sin dejar de mascar. Está bajo el campanario. Así que seguro que os olvidéis de las horas de las comidas. Aunque a algunos les parece que el ruido es excesivo. Pero no hay otra cosa. Estamos hasta arriba. O dormís en esas habitaciones. O en el camino. Optaron por las habitaciones. Un par de bujardillas polvorientas en la cima de una escalera estrecha y destartalada. Dejad las botas aquí. Dijo Masha en cuanto le hubieron pagado. El chico os limpiará. No quiero que me embarréis las escaleras. Y está atentos a la campana. El que llega tarde a la mesa no come. No hubo sonrisas ni mencionó pastel alguno. La campana que anunciaba la cena resonó ensordecedora. Caitlyn se había puesto ropa seca. Y estaba sentada junto a la ventana viendo caer la lluvia. El cristal era lechoso. Lleno de burbujas. Y en el exterior el ocaso empezaba a tender su manto. Caitlyn apenas llegaba a divisar el lodazal que era la encrucijada de los dos grandes caminos. La encrucijada la hacía pensar. Si en aquel punto se desviaban hacia el oeste, tendrían por delante un viaje agradable hasta Riverrun. Su padre siempre le había dado consejos sabios cuando más los necesitaba. Y deseaba con toda el alma hablar con él. Prevenirlo contra la tormenta que se fraguaba. Si Winterfell debía prepararse para la guerra, cuanto más Riverrun, que se encontraba más cerca de King's Landing y tenía el poderío de Casterly Rock vigilando desde el oeste como una sombra. Si su padre hubiera estado más fuerte, quizá lo habría hecho. Pero Hoster Tolly llevaba dos años postrado en el lecho. Y Caitlyn no quería cargarlo con más preocupaciones. El camino que se dirigía hacia el este era más agreste y peligroso. Había que ascender por colinas rocosas y atravesar bosques espesos para adentrarse en las montañas de la luna. Recorrer caminos estrechos y atravesar cimas profundas hasta llegar al Valle de Arryn y a los pedregosos Fingers. Allí encontraría a su hermana. Y quizá algunas de las respuestas que Ned buscaba. Sin duda Lysa sabría más de lo que se había atrevido a poner por escrito en la carta. Quizá tuviera las pruebas que Ned necesitaba para provocar la caída de los Lannister. Y si empezaba la guerra, necesitarían a los Arryn y a los señores de oriente que les habían jurado lealtad. Pero el camino de la montaña era peligroso. Los gatos sombras merodeaban por los desfiladeros. No eran extraños los desprendimientos de rocas. Y los clanes montañeses se dedicaban a robar y asesinar a los viajeros. Antes de desaparecer como la bruma cada vez que los caballeros recorrieron el valle en su busca. Hasta el propio Jon Arryn, uno de los más grandes caballeros que había conocido de Eerie, viajaba siempre con una buena guarnición cuando tenía que cruzar las montañas. El único guardián de Caitlyn era un caballero anciano, cuya mejor armadura era la lealtad. No, pensó. Riverrun y de Eerie tendrían que esperar. Debían caminar sus pasos hacia el norte, hacia Winterfell, donde sus hijos y sus obligaciones la aguardaban. En cuanto cruzarán el cuello, podría descubrir su identidad a cualquiera de los abanderados de Ned y enviar jinetes con orden de montar guardia en el camino real. La lluvia oscurecía los campos más allá de la encrucijada, pero Caitlyn veía en sus recuerdos las tierras despejadas. El mercado quedaba justo al otro lado del camino, y el pueblo, apenas un par de kilómetros, no era más que medio centenar de granjas blancas alrededor de un pequeño cep de piedra. Seguramente ya habría más. El verano había sido largo y tranquilo. Hacia el norte, el camino real discurría a lo largo del Green Fork del Tridente, por valles fértiles y bosques frondosos, cerca de ciudades prósperas, fortines seguros y castillos donde habitaban lords del río. Caitlyn los conocía a todos, los Blackwood y los Bracken, enemigos eternos cuyas disputas se veía obligado a zanjar su padre. Lady Wendt, la última de su estirpe, que moraba con sus fantasmas bajo las bóvedas cavernosas de Harrenhal, y el irascible Lord Frey, que había enterrado a siete esposas y había llenado sus dos castillos de hijos, nietos y bisnietos, y también de hijos bastardos y nietos bastardos. Todos eran abanderados de los Tully. Habían jurado poner sus espadas al servicio de Riverrun, pero en caso de guerra, bastaría con eso. Caitlyn sabía que jamás había habido un hombre tan decidido como su padre. No le cabía duda de que convocaría a sus abanderados. Pero, ¿acudirían? Los Darry, los Rhaegar y los Moonton también habían prestado juramento a Riverrun, pero en el tridente se alieron a Rhaegar Targaryen, mientras que Lord Frey y sus hombres habían llegado mucho después de que terminara la batalla, con lo que había serias dudas sobre a qué bando pensaban apoyar. Al vuestro, había jurado solemnemente a los vencedores tras el combate, pero eso no impidió que su padre lo apodara el difunto Lord Frey. No, no debía haber guerra. Deseó Caitlyn con toda su alma. No podía permitirlo. Sir Roderick entró a buscarla justo cuando cesaba el estrépito de la campana. Si queréis cenar algo, más vale que nos demos prisa, milady. Dijo. Será mejor que dejemos de ser lady y caballero hasta que no estemos más allá del cuello. Respondió ella. Los viajeros sin rango llaman menos la atención. Podemos ser un padre con su hija que recorren el camino real por asuntos familiares. Tenéis razón, milady. Asintió Sir Roderick. La carcajada de Caitlyn le hizo cara en la cuenta de lo que había dicho. Es difícil olvidar las costumbres de toda una vida, mi... Hija mía. Fue a retorcerse en los desaparecidos bigotes y dejó escapar un suspiro de exasperación. Vamos, padre. Dijo Caitlyn cogiéndose de su brazo. Masha Hiddle es una excelente cocinera. Pronto lo verás. Eso sí, mejor no laves sus guisos. Su sonrisa te estropearía la cena. La sala común era alargada y estaba llena de corrientes. En un extremo había una hilera de tóneles de madera y en el otro una chimenea. Un criado jovencito corría de un lado a otro con espetones de carne. Mientras que Masha sacaba cerveza de los barriles sin dejar de mascar hoja amarga. Los bancos estaban abarrotados. Los aldeanos y los granjeros se mezclaban sin problema con todo tipo de viajeros. La encrucijada hacía que allí se reuniera gente de lo más dispar. Los tintoreros de manos negras y púrpuras compartían asiento con los pescadores del río que apestaban a pescado. Un herrero de músculos prominentes casi aplastaba a un anciano septón. Los mercenarios curtidos y los mercaderes obesos intercambiaban chismorreos como amigos de toda la vida. Entre los comensales había demasiados guerreros para el gusto de Caitlyn. Junto a la chimenea se sentaban tres que lucían el emblema del corcel rojo de los Bracken. Y había un grupo numeroso con las cotas de mallas de acero azulado y las capas gris plateado. Llevaban en los hombros broches con otro emblema que conocía. Las torres gemelas de la casa Frey. Examinó sus rostros. Pero todos eran demasiado jóvenes para haberla conocido. El mayor de ellos no tendría ni la edad de Bracken cuando ella partió hacia el norte. Sir Roderick localizó un par de lugares vacíos en el banco más cercano a la cocina. Frente a ellos, un joven agraciado acariciaba distraídamente las cuerdas de una lira. Las siete bendiciones caigan sobre vosotros, buena gente. Dijo cuando se sentaron. Tenía delante una copa de vino hacía. También sobre ti, Juglar. Saludó a su vez Caitlyn. Sir Roderick pidió pan, carne y cerveza en un tono que añadía y que sea ahora mismo. El Juglar, un muchacho de unos 18 años, los miró descaradamente y les preguntó a dónde iban, de dónde venían y si tenían alguna noticia de interés que compartir. Las preguntas volaban rápidas como flechas, sin hacer pausa alguna para esperar las respuestas. Salimos de King's Landing hace dos semanas. Dijo Caitlyn en respuesta a la menos comprometedora de las preguntas. Hacia allí voy yo. Sonrió el joven. Como ella había supuesto, tenía más interés en contar su historia que en escucharlas ajenas. Nada gustaba tanto a un Juglar como el sonido de su voz. El torneo de la mano atraerá a grandes señores con las bolsas bien repletas. La última vez gané más plata de la que podía cargar. O de la que habría podido cargar si no la hubiera perdido toda apostando por la victoria del Matarreyes. Los dioses no sonríen al que apuesta. Dijo Sir Roderick con severidad. Era norteño y compartía el punto de vista de los Stark acerca de los torneos. A mí no me sonrieron, desde luego. Replicó el Juglar. Entre vuestros crueles dioses y el Caballero de las Flores me jugaron una mala pasada. Sin duda aprendiste una lección. Señaló Sir Roderick. Desde luego. La próxima vez apostaré por Sir Loras. Sir Roderick hizo a demanda retorcerse los bigotes que no tenía. Pero antes de que se le ocurriera una réplica hiriente, se acercó a ellos el criado a toda prisa. Les puso delante gruesas rebanadas de pan. Y sobre ellas trozos de carne recién sacados del espetón. De otro espetón le sirvió cebolletas, guindillas y setas gruesas y jugosas. Sir Roderick atacó la comida con entusiasmo mientras el muchacho corría a buscarle cerveza. Me llamo Marillion. Dijo el Juglar al tiempo que tañía una cuerda de la lira. Ya me habréis oído cantar por ahí. Los modales del muchacho hicieron sonreír a Caitlyn. Los trovadores errantes rara vez se dirigían hacia el norte. Y mucho menos llegaban a Winterfell. Pero durante su infancia en Riverrun había conocido a muchos como él. No, lo siento. Dijo. Vosotros os lo perdéis. Replicó Marillion haciendo sonar otra nota. ¿Cuál es el mejor juglar que habéis escuchado? Alia de Braavos. Respondió Sir Roderick al instante. Bah, yo soy mil veces mejor que ese vejestorio. Replicó Marillion. Será un placer demostraroslo. Si tenéis una moneda de plata con que pagar una canción. Tengo un par de monedas de cobre, pero antes las tiraría a un pozo que pagar por escuchar tus aullidos. Gruñó Sir Roderick. Toda Winterfell conocía bien su opinión acerca de los juglares. La música estaba bien siempre que fuera cosa de mujeres, pero no comprendía por qué un muchacho sano querría llevar un arpa en la mano pudiendo esgrimir una espada. Tu abuelo tiene el carácter agriado, dijo Marillion a Caitlyn. Solo pretendía entonar un cántico en honor a tu belleza. Lo cierto es que nací para cantar ante reyes y grandes señores. Es evidente, dijo Caitlyn. Tengo entendido que a Lord Tolley le gusta mucho la música. Supongo que habrás estado en Riverrun. Mil veces. Asintió el juglar con ligereza. Me tiene en una habitación reservada y el joven señor es como un hermano para mí. Caitlyn sonrió. Imaginando qué diría Edmure de oír aquello. En cierta ocasión, un juglar se había acostado con la chica que le gustaba a su hermano y desde entonces detestaba todo el gremio. ¿Y qué hay de Winterfell? Le preguntó. ¿Has viajado hacia el norte? ¿Para qué? Marillion se encogió de hombros. Allí no hay más que ventisqueros y pieles de oso. Y los Stark no entienden de otra música que no sea el aullido de los lobos. Caitlyn oyó que la puerta de la posada se abría y se cerraba al otro extremo de la sala. Posadera. Gritó tras ella la voz de un criado. Necesitamos establo y comida para nuestros caballos y Milord Lannister exigió una habitación y un baño caliente. Adiós. Empezó Sir Roderick antes de que Caitlyn tuviera tiempo de silenciarlo, apretándole el brazo con fuerza. Lo siento mucho, Milord. Decía Masha Heedle haciendo reverencias y exhibiendo su espantosa sonrisa roja. Pero no tenemos sitio, ni una habitación. Caitlyn vio que eran cuatro. Un viejo con el uniforme de la guardia nocturna. Dos criados. Y él, diminuto y osado, su pesadilla. Mis hombres pueden dormir en el establo. Y en cuanto a mí, tú misma puedes ver que no me hace falta una habitación muy grande. Sonrió Burlón. Con que haya fuego en la chimenea y las pulgas del colchón no sean multitud. Me doy por satisfecho. Es que no hay nada, Milord. Masha Heedle estaba desesperada. Os digo la verdad. Es por el torneo, no tengo... Tyrion Lannister se sacó una moneda del monedero. La lanzó al aire. La volvió a coger y la lanzó de nuevo. Hasta Caitlyn, sentada al otro extremo de la sala, vio que era de oro. Podéis dormir en mi habitación, Milord. Dijo un mercenario de capa azul descolorida poniéndose en pie. Aquí un hombre inteligente. Dijo mientras le lanzaba la moneda. El mercenario la atrapó en el aire. Y hábil para más señas. El enano se volvió de nuevo hacia Masha Heedle. Espero que no haya problemas para darnos de comer. Os serviré lo que queráis, Milord. Lo que queráis. Le aseguró la posadera. Y ojalá sea tragante, pensó Caitlyn. Pero la imagen que le vino a la mente fue la de Bran atragantándose, ahogándose en su propia sangre. Mis hombres tomarán lo mismo que esté sirviendo a esta gente. Dijo Lannister después de echar un vistazo a lo que había en las mesas más cercanas. Ración doble. Ha sido un viaje muy largo. Yo quiero un ave asada, pollo, patón, pichón, lo que sea. Y una jarra de tu mejor vino. ¿Quieres cenar conmigo, Jorin? Será un placer, Milord. Respondió el hermano negro. El enano ni siquiera había mirado hacia el otro extremo de la sala. Y Caitlyn empezaba a dar gracias por la multitud que abarrotaba los bancos. Cuando Marillion se puso en pie de repente. Milord Lannister. Gritó. Sería un placer para mí animar vuestra cena. Cantaré la gran victoria de vuestro padre en King's Landing. ¿Qué quieres, que se me ingeste la comida? Bufó el enano. Sus ojos desiguales se clavaron un instante en el juglar. Empezaron a apartarse de él y se encontraron con los de Caitlyn. Ella giró el rostro, pero era demasiado tarde. El enano sonreía. Lady Stark, qué placer tan inesperado. Dijo. Sentí mucho o no veros en Winterfell. Marillion se la quedó mirando. Y la confusión dejó paso al rubor al ver que Caitlyn se ponía lentamente en pie. La mujer oyó a Sir Roderick maldecir entre dientes. Si el enano se hubiera entretenido más en el muro, pensó. Si se hubiera... ¿Lady Stark? Dijo Masha Heedle sin apenas vocalizar las palabras. La última vez que me alojé aquí era todavía Caitlyn Tolley. Dijo a la posadera. Escuchó los murmullos a su alrededor. Sintió todos los ojos clavados en ella. Miró a su alrededor. Observó los rostros de los caballeros y las espadas leales. Y respiró hondo para controlar los latidos frenéticos de su corazón. ¿Se atrevería a correr el riesgo? No tuvo tiempo para pensarlo. Pasó un instante y su propia voz le resonó en los oídos. Tú, el del rincón. Dijo a un hombre de edad avanzada en el que no se había fijado hasta entonces. Ese emblema que llevas bordado. ¿Es el murciélago negro de Harrenhal, Sir? Sí, mi señora. Respondió el hombre poniéndose en pie. ¿Y es Lady Wendt, amiga fiel y sincera de mi padre, Lord Hoster Tully de Riverrun? Sin duda. Respondió el hombre con firmeza. Sir Roderick se levantó con calma y se aflojó la vaina de la espada. El enano los miraba, asombrado, con una expresión de desconcierto en los ojos desiguales. El corcel rojo siempre fue bienvenido en Riverrun, dijo Caitlyn a los tres caballeros sentados junto a la chimenea. Mi padre considera a Jonas Bracken uno de sus abanderados más antiguos y leales. Los tres intercambiaron miradas indecisas. Su confianza honra a nuestro señor, dijo al final uno de ellos, aún titubeante. Envidio a vuestro padre por tener tantos y tan buenos amigos, intervino Lannister. Pero no entiendo a dónde pretendéis llegar, Lady Stark. Caitlyn no le hizo caso. Se volvió a ser el grupo numeroso que vestía de azul y gris. Eran más de veinte. Constituían la clave de su plan. También reconozco vuestros emblemas. Las Torres Gemelas de Frey. ¿Cómo se encuentra vuestro Lord? Lord Walder está muy bien, mi Lady. Contestó el capitán poniéndose en pie. Tiene intención de contraer matrimonio de nuevo en su nonagésimo día del nombre. Y ha pedido a vuestro señor padre que lo honre con su presencia en la ceremonia. Tyrion Lannister disimuló una risita. Y Caitlyn supo que lo tenía en su poder. Este hombre entró en mi casa como invitado. Y allí conspiró para asesinar a mi hijo. A un niño de siete años. Proclamó en voz alta para que lo oyera toda la sala. Al tiempo que señalaba al enano. Sir Roderick se situó junto a ella, espada en mano. En nombre del rey Robert y de los buenos lores a los que servís, os ordeno que lo aprecéis y me ayudéis a llevarlo a Winterfell, donde se someterá a la justicia del rey. No habría sabido decir qué le proporcionó mayor satisfacción. El sonido de una docena de espadas que se desenvainaba al unísono o la expresión en el rostro de Tyrion Lannister.